Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. El día de hoy estoy muy feliz de saludarlos a todos ustedes, ya que han estado apoyando muchísimo a este canal y todos los videos que he estado subiendo les han estado gustando muchísimo. Eso a mí me pone súper, súper feliz y me motiva a seguir subiendo más y más videos para que ustedes estén contentos con lo que se sube en este canal. En este video te voy a mostrar este video que me acabo de encontrar en TikTok. Es un video que la verdad me pareció muy interesante y desde un punto de vista también un poco gracioso y muy interesante, por cierto, y es por eso que te lo quiero compartir aquí en este tu canal. Así que, pues bueno, sin más que decir, te dejo con el video, no olvides darle like, comenta y suscríbete para que yo siga subiendo los mejores videos que me encuentro por ahí. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con el video, nos vemos, chao, chao. Pug, mi novia mexicana probó los caracoles de Francia. Ella vas a probar los caracoles para primera vez, a ver su cara después. ¿Te ayudo? A ver, yo puedo, yo puedo. Tú puedes, tú puedes. ¿Ya está muy caliente? A ver. Es caliente. Es caliente. Lo sirven muy caliente, de hecho esto está súper caliente. A ver, a ver. ¿Te gustó? Rico. Muy rico. Muy rico. Es muy rico, sí, es muy rico. Me gusta. Interesante.